¿Qué? Es que estabas gómedo amigo Ah no, le pegás salto y todo Capo Martín ¿Qué pasa con la banda? ¿Dónde estamos loco? Ahora estamos en la entrada de los Naranjos y de Carvas Un lugar... Anteña... Para Vest Vest Anteña... Para Vest 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 Ah, mirá, esta es la balanza, claro, acá venía, se paraba el camión acá Y desde acá adentro tiene que estar... Si te fijás la ves bien la balanza, no sé si lo cerrón de vuelta Claro, mirá acá O sea, se trató de conservar todo como para que un día volví a usarlo Mirá que loco que está todavía la cortina que usaban en ese momento Es que medio todos estos vidrios estuvieron hasta hace un año o dos, en la pandemia que se plagó de gente es cuando empezaron a romper Ah, mirá, y ahora que está con el andado ahí la puerta Sí Y es más, hace un año y medio, más o menos, empezaba con la fiebre del cobre, empezaron a robar todos los cables que quedaron en el cobre Porque mirá lo que dice el cartel Área de voladuras, solo personal autorizado Y ahí está la empresa Petro Minera O sea, hasta acá, todavía cuando hacían las detonaciones Hasta acá era un área que era insegura para cualquiera, ¿no? Seguramente acá tendrías que andar con casco Y todo eso, ¿no? Porque llegaban las piedras O restos de piedras llegaban hasta acá Y bueno, sigamos Miren el camino El camino Está espectacular Podemos ver que hay árboles de eucalitos Miren, no se ve nada, absolutamente nada La cantera El Naranjo fue crucial en el crecimiento de Tandil Durante años, su granito y materiales de la construcción ayudaron a levantar la ciudad Pero la inamitación dejó huellas profundas en la montaña Alterando el paisaje de manera irreversible Con el tiempo, mientras la ciudad seguía expandiéndose y el turismo tomaba fuerza La tensión entre la minería y la preservación del entorno natural se hizo evidente Hasta que en el 2010, la cantera fue declarada paisaje de interés provincial Poniéndole fin a la extracción Hoy, El Naranjo permanece abandonada Como testimonio del impacto de la minería Y del equilibrio entre el desarrollo y la conservación Y así, te lo muestro yo Ay, yo tengo una mochila Guau, qué lugar más espectacular A ver si se vuelve seguro, empecé un poco No, no, miren lo que es esto Guau, amigo Guau, amigo Qué tremendo que es este lugar, amigo Está allá baqueteado, pero... No, está buenísimo Me he subido al asilo transportador aquella, amigo Guau Qué bueno que está Qué bueno que está No, 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 amigo No, no, amigo No, no, amigo Se mueve un montón, ¿no? No, amigo Se va No, no, amigo Por favor, no Se mueve un montón ¿Qué vas a hacer? Vale Bueno, Martín está subiendo Y yo no hice mucho movimiento Encima estoy acá en la parte Como más firme Porque es el principio Y a él dice que se le movió todo Allá arriba Dijo no, que pare de subir Porque se le mueve Así que vamos a esperar Acá hay una planta de pinches Buen viaje, amigo Bien, amigo Bueno, me voy a concentrar en la subida Voy a frenar un poco, mirá Re llora si para el ambiente Che, re llora si para el ambiente Me hace acordar la parte de las jaulas Viste que están los pájaros No me sienta más inseguro Quiero agarrar y voy a bajarla No, no, ya estoy re alto No, no, ya estoy re alto No, ya estoy re alto Está Martín allá Está viendo Miren lo que es La verdad Estoy Altito Este Martín siempre me trae A lugares Como me gustan a mí Bastante alto Ah, mirá Esta reja está como Como que cede, viste Vamos a ir despacito Está más firme ir por acá Pero pasa que, mirá Como estoy alto Ya se resiente la altura Desde ahí Pero bueno Vamos Vamos a que llegamos a la cima Pero en sí La estructura está Firme Acá tiene como unos Unos parantes Que lo mantienen firme La verdad que no sé Ni idea A qué altura estoy Pero bueno Estoy tranqui Estoy tranqui Buenísimo Mirá que zarpado Se mueve Sí, de verdad Se mueve Mirá donde estoy No El lugar está re zarpado No Qué locura Se mueve Para todos lados Qué loco Bueno Voy a bajar Porque Ya se mueve mucho Qué loco No sé Se mueve Pero espectacular No, está genial La verdad Muy contento A ver Voy a sacar un poco La hincha No, no puedo creer No puedo creer Lo que es este lugar No puedo creer Uy Se giró la roldana Está asiento ahí No, no No puedo creer En el lugar que estoy Está genial Un éxito Un éxito Wow Miren las piedras Estas Wow Amigo Y acá ¿Dónde estamos? Y esta es la parte De la trituradora De piedra La trituradora De piedra Muy bien acá Por tamaños Las arandeaban Digamos Y las separaban Y acá Bueno Es una de las oficinas Algo había Y había Qué ambulones Qué bueno Que todavía podemos encontrar Algunas cositas Algunas cosas Quedan todavía Unas tuercas Unas miopernas De los motores De las rías Algún bicho Que en un tablero Se hizo Unirito De los motores Acá abajo tenemos el túnel Amigo De la que se queda transportada Hoy todo riesgo Y altura Acá Bueno acá Supuestamente acá tiraron la piedra Y acá está Toda la sección Que la dividía La mandaba Todo eso Está en un toque La mochila Está re fácil Acá Tengo las dos manos libres Y ya tengo una Con la cámara No Mirá ese lugar Acá no vine No me había excluido Numa Mirá lo que es Para allá también Sí Y acá encontramos Como una especie De túnel Vamos a necesitar La linterna Mirá lo que es Esto No sé Ni qué Será Mirá Mirá que es Esta cuartita Chiquita Y acá Te sirve para la bici Que se te había perdido Una Para la bici Para el eje Sí Mirá Acá está Vamos a ver La linterna Mirá que sí Interruptor Brindado Tripolar Ah no sé Una hueá Bueno Por acá lo que hacían Era volcar La pierna Por un agujero Que está ahí Ahí me movía Se va a bajar Y por acá Los que llevaban La pierna La pintura Ahora Por allá Y nanay Claro Miren lo que es Este lugar Si apago la luz Nada Vamos a prender Hay una barretta Mirá 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 Una barretta antigua Amigo Esa es una barretta La que sale Con ese Ves Allá en el laburo Si se atascaba Claro Le mandaba Podemos ver la piedra Triturada ¿No? Acá Uy Hay otra esquina No Es excelente Mirá Hay una banda de poleas Mirá El foquito Todavía No 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 puede ser Mirá Todas las poleas La bomba de agua Boludo Podemos ver que está Amigo Está toda la bomba de agua Realmente Intento Que quede una bomba Un motor Un cable En un lugar Como este ¿Verdad? Es verdad Guarda por donde empieza Fijá Tenía que estar firme Acá esto La bomba de agua Enchufada Prendela A ver Tienes un foquito Ahí No Es una locura Es una locura Encontrar esto Aca Guau Mirá donde Empiezo a echar Toma Dentro De una máquina Podemos ver Que El clima Como está Está como Lloviendo Como agarrando Estoy dentro De la cabina No tiene asiento Pero bueno Vamos Vamos a ver Que anda Miren lo que Aquí en donde está No es tremendo Miren acá también Hay otro pedazo De camión Vamos a empezar Por el primer Ralpón Y estas planchas De montano Seguimos en esta cantera Cantera El naranjo Guau Mirá las maderas Que tiene Espectacular Está como Está lindo Para hacer un acampe Es un fueguito Acá Vamos a seguir Enganche todo Miren esta parte De postes de luz No Mirá Como unos generadores Pareciera ¿No? Miren Como pasaban los cables Y esta La verdad que Mucho yo de estas cosas No entiendo Así que Las voy mostrando Si alguno sabe del tema Lo puede dejar En la descripción Mirá Podemos ver Un extintor Hay muchas Plantas con pinches Están Estoy viendo Que mis compañeros Hay Hay Puertas Que no pueden abrir Y que están Prácticamente Están cerradas Acá Esa que era La sala Del generador Acá ya Si se empezaron A robar Los cables Por ahí Entraba Seguramente La trifásica Mirá Las bases De los generadores Que locura Que bueno Que está Un par de cosas ¿Qué es? Es como un disco Qué lindo Bueno Vamos a seguir Mirá Acá tenemos otro taller Mirá Acá Está Donde tendría que estar El extintor Acá No podemos Encontrar Caja Miren Esto La radio Con la que El obrero Se pasaba El día Acá En el tallercito Que lo Podemos ver Que están Los guantes Hay otros guantes La verdad La verdad Que está Todo intacto Bueno Acá tenemos Un periódico No sé Si se llega A ver Pero Es del Sábado 24 de diciembre Del 2016 Del 2016 Desde el campo La nación Un cuchillo Medidores Bueno Tenemos un par De oleas Mangueras La verdad Que está Bastante Completa Este lugar Tenemos alambre De púa Por acá Acá Hay bolsas Tiene como un pollo Puede ser cemento O algo Para el estilo Bueno Sigamos Hay unos tachos Wow Mirá Esta reposera Hecha con Un chapón De tachos De aceite Inrompible Acá Las bizarras Que tenían Como para que no entren Y bueno En algún momento Que siguen Bueno Sigamos Sigamos Bueno Acá Tenemos otro taller Completo Pero De hecho Está Retrabado Mal Pero La verdad Que está Completísimo Podemos ver Que tiene como Un soldador Hay muchísimas Cosas Interesantes Bueno Vamos a ver Si podemos Seguir con Esta exploración Hay muchísimas Edificaciones Hay algunas Que están abiertas Y algunas Que están cerradas Pero no Es una locura Y el paisaje La neblina Cómo se mezcla Con las edificaciones Y los árboles Acá hay otro Otro galpón Cerrado Acá ya lo abrieron Bueno Acá hay como Archivos Hay como Especie de cheques A veces Vamos a ver Si llegamos Pasamos por acá Abajo Bueno Llegamos Llegamos Taller Todo de las máquinas Y a ver Los cheques Que decían Como cheques De los recibo Tarjeta de identificación Ah De los controles De matafuegos Del 2007 Mirá que loco Esto es algo Registro De los extintores Este era Seguramente Un oficinito Que tenían Y bueno Aquí hay una caja Con papeles Que quedan Algunos Cantera El naranjo Mirá que lindo Con la firma Bueno Vamos Vamos a salir Y seguimos Con esta exploración Bueno Y ahora Seguimos Con este galpón Vamos a ver Que hay No Está Que guay Mirá que son Las mesas De trabajo Estas Con quebracho No Están los guantes Todavía Qué lindo Qué lindo Poder Ver esto Que queden Muchas cosas Acá tenemos Como una bandeja De Seguramente De aceite Qué tan Los tableros Todavía Esto es Algo Único Una Una bolsa De bulones Como si fuera Que recién La abrieron Mira la cámara De un tractor O algo así Miren lo gigante Que es Tachos de aceite No hay muchísimas cosas Miren lo que es Esta ventana Con la naturaleza Acá tenemos Otra mesa Como de un soldador ¿No? Mesa de metal Una planchuela La verdad que estoy contentísimo De estar en lugares Así Porque No siempre No siempre Se encuentran Lugares enteros Como esta La verdad Re contento Re contento Y en ahí Martín Que se re copa Siempre Con los lugares Me trae Lugares Tremendos Bueno Sigamos Sigamos Con esta exploración Vealo Cómo está El clima Perfecto Para explorar Te traje En el paraíso A ver Acá No De allá Se ve Como entre La maleza Se vi La punta Como de una casa Así que No Que hay Una máquina Ahí Te enganchá Con esto Y no salís Más Mirá Lo que es esto Guau El taller Que lugar Que lugar Guau Mirá Lo que es esto Quedan algunas cosas Viste Está acá Como un bidon Hay algunas Que otras cositas Que se rescatan Pero Miren Lo que es esta máquina Guau Voy a sacarlo Las mochilas Porque me están En el escándalo Mirá La máscana De soldador Tremendo Y miren El motor Está con las correas Está prácticamente Entero La gorrita La gorrita De Mickey Zarpado Mirá Lo que es esto Tremendo camión Tremendo camión Este es para cargar El combustible ¿No? Guau Claro Sí De combustible La carga De combustible Acá está La manguerita Que te indicaba Si estaba llena Mirá La rueda Me llega hasta acá Y acá Podemos ver Que hay otro motor Este es el taller Imagino Todo cargado De piedra Esto Ya pesa Una tonelada Más De una tonelada De una tonelada Guau Miren Terx Esta es la parrilla Del frente De eso ¿No? Guau No No Si No Mirá Lo que es esto No No Esta es una locura Amigo Le ponemos la batería Y sale Sale Le ponemos la batería Y sale Y le ponemos Sale Le ponemos la batería Le ponemos la batería Y sale Está todo Que bueno Que esté entero No Hermoso Y acá están los guantes, los guantes del abrero, a ver, ¿qué va a saber de los guantes? Tengo como una camiseta Tengo los guantes Otro guante Mirá los guantes Otro guante No, hay un cacho de piedra, un cacho como de cuarzo Un regalo, mi regalo Eso por buscar, el que busca encuentre, encontré mi regalo Es la cantera, la cantera en naranjo Bienvenido a la casa Un gargoyle, un gargoyle Un gargoyle Un gargoyle Un gargoyle Un gargoyle Difícil Un gargoyle Un gargoyle Un gargoyle Un gargoyle Wow, ya lo primero que encontramos en un par de diarios acá de La Nación ¿De qué año son? Domingo 31 de Marzo del 2013 Bueno, para los hinchas de River Mirá para vos que esto se desinfla a River Mirá lo que es esta casa, esta parece como una puerta de entrada Tienen los enchufes Mirá una tabla de pancha Una tabla de pancha Una lata ¿De qué es? No sé de qué es Están de empunchadas Las botellitas de Coca-Cola y de Pronto Hay como un registro Como mucho olor a piso Una caja llena de papeles Seguramente que era la casa de la oficina No sé de qué será esto, la verdad Son papeles como de máquina, motor de compresor Las bombas, como todo de motores Herramientas Los taladros Listo Acá hay más De 1995 Fecha, los remitos El saldo De todas Marjoba Guía Miren, acá tenemos la cantera y el naranjo Guau, qué archivo, ¿no? Del 2000 Cuando estaba en funcionamiento Qué lindo Qué lindo Una cadena con un candado Bueno, acá encontramos un tesoro de archivos, ¿no? De la época Que inicio Canteras del naranjo Bueno, sigamos De esta exploración A ver Qué chiquita la casa, pero tiene muchísima información, ¿eh? Esta parece que era como la casa de los dueños Señora ¿Hola? ¿No tienes una monedita, loco? Ahí está Martín Tengo muchos archivos, papeles Mira, esto es del 99 Hay tamaños de tuerca De bulones De 1999 Re antiguo Re antiguo Y bueno, y acá Cerramos con la imagen De Jesus Cray Cuidado Mírame Y estaré contigo Entramos por este camino Pero miren A nuestros dos costados Hay dos montañas De piedra Espectaculares Y miren, acá estamos Llegando a la cantera No, no, no Es... Es algo increíble Vemos que es la piedra Voy a acercar lo que más pueda A la montaña A ver qué anda Está medio lloviendo Wow Miren lo que es No, es espectacular Y bueno, ahí podemos ver... Podemos ver que no se ve nada Que hay una niebla Terrible Pero bueno Es el paisaje En que nos tocó Igual te digo que me encanta Me encanta Me encanta como se ve Wow Mirá lo que es aquella montaña No sé si se lleva a por cierra Pero es altísima Pero es altísima No sé si se podrá subir hasta allá Estaría buena, ¿eh? Qué lugar, ¿no, Jorge? Qué lugar, qué lugar Qué lugar, qué lugar Y... Y el paisaje que nos tocó Con el ambiente Sí, sí, sí Increíble Tres de la tarde Acárales ¿Qué hora es de las tres? Tres de la tarde Wow Son las tres Para que se den una idea Parece como que estoy, no sé, en otro país En otro... En otro mundo En otro lado Encima hay una idea Guay Aún una isla, ¿eh? Se puede ver acá como... Como sierra Acá dinamitaban Esto... O sea, seguramente la montaña era toda entera Y todo... Todo esto era... Todo dinamitado A este video lo voy a terminar por acá La verdad que estoy muy contento Están en Tandil Siempre Hay lugares Increíbles Increíbles Me subí a la cinta transportadora Encontré unos túneles No sé En el medio de la naturaleza El paisaje El ambiente El clima Es todo perfecto Así que... Nada, estoy muy contento Le agradezco a toda la gente Que se sumó al canal Que está suscrita Y bueno Vamos con estos videos Que están muy buenos Y bueno Dejá tu like Tu comentario Y bueno Vamos a despedir a los chicos Bueno chicos Estamos terminando el video Bueno Nos vemos gente Mirá lo que es Desde acá van aranjos loco ¿Se ve algo? Se ve, se ve Parece... Parece... Pantano película terror No, no Es impresionante El ambiente en donde estamos Mirá La montaña re alta Un arbolito Bueno Y todo esto fue un agujero hecho con dinamita Todo con dinamita Bueno Nos vamos Chau chau Les ¡Suscríbete al canal!